Esta no es una piscina, tampoco una laguna, sino un charco de agua emposada por las lluvias caídas en los últimos días. Esto sucede en el centro de Sevilla Don Bosco, en esta esquina, en la casa de propiedad de Doña Marlene Chacay, parroquia que coincidentemente se encuentra de fiestas. Siempre, cada vez que llueve, sucede eso. Hemos acudido en el GAT parroquial, en la presidenta del barrio centro, no nos han dado ninguna respuesta. Bueno, hoy día me encontré con los vocales de la junta parroquial y me supieron decir que es competencia del municipio. Más antes, meses atrás, también acudimos y no nos han hecho caso a ningún llamado. Cada que llueve se emposa así, todo para atrás, no hay quien ayude. Ya vamos como cinco años, cinco a seis años que sucede esto. Como se ve, no hay ni cómo salir, ni cómo caminar. Tengo hijos aquí en la casa que también no pueden salir. No podemos hacer prácticamente nada y ni las autoridades se han acercado a ver qué pasa. Marlene Chacay hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que se interesen en dar solución a este problema, ya que aquí es propicio para el criadero de zangudos, los mismos que pueden ser transmisores del dengue. El señor alcalde, por favor, que haga caso al llamado de esto que está sucediendo aquí en la parroquia Sevilla Don Bosco, en el barrio centro, en la casa de la señora Marlene Chacay. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.